Un año de la muerte de Maradona o un año ya de la muerte de Maradona y hoy vamos a estar debatiendo al mito, vamos a salir de lo que salieron casi todos hoy en la televisión, vamos a salir del día a día de Maradona y vamos a estar hablando con un interesante staff invitado esta noche de Intratables, si Maradona es o no un mito, si Maradona representa o no a toda la Argentina, si Maradona es o no un héroe nacional, ¿qué es Maradona? ¿Maradona es de la izquierda? ¿Maradona es del kirchnerismo? ¿Maradona es del peronismo? ¿Maradona representa a todos los argentinos? ¿Es la entidad nacional? ¿Maradona representa en algún punto la trampa deportiva cuando hace un gol con la mano? ¿Por qué Maradona se adaptó en Nápoles y no se adaptó a una ciudad como Barcelona? Todo eso esta noche, interesante lo que vamos a estar tocando, un informe increíble sobre la vida, pero por sobre todas las cosas la vida después de esta vida terrenal. Vamos a hablar de Maradona mito. Además, en esta noche vamos a estar hablando de los precios que vienen. ¿Se va a poder viajar o va a ser imposible? ¿Cuántos van a alquilar algo este año? Vamos a recorrer algunas casas, algún departamento en Mar de Plata, en Villa Gesell. Vamos a irnos a Florianópolis, Itaparica. ¿Cuántos van a alquilar un departamento en Brasil? Y vamos a hablar de un turismo que ya muchos consideran que llegó para quedarse. Si yo te decía hace 10 años, andate a veranear a Chacabuco. Vos me vas a decir, ¿pero cómo a Chacabuco? Bueno, mucha gente alquila una quinta en Chacabuco, una quinta en Junín, una quinta, qué sé yo, no sé, en Bransen, en Las Armas, llegando a Mar de Plata. ¿Por qué? Porque consideran que es mucho más tranquilo que vivir en las grandes ciudades. ¿Cuánto sale veranera en el 2022? Otro de los temas en esta noche en Intratable es uno más y ya venimos al piso, Elías, querido. ¿Qué tenemos? Tenemos los tiros del día. Siempre hay una balacera. En este caso, atacaron a balazos a un sindicalista. Miren lo que es esto, la Argentina mafiosa. La Argentina que ya, no es que nos preocupa, la Argentina que ya nos adapta en el día a día. Y ahora sí, señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a Intratables. Ahí arrancamos, vamos. ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos. Yanina, querida, ¿cómo estás, Yanina? Yanina Zanassi, extraordinaria deportista y amiga también. ¿Cómo estás, Yanina? Muy bien. Bienvenida, compañera. Es un placer. Fabio Lacoya, psicoanalista, brillante, escritor, ensayista. ¿Qué haces, Fabio? Bienvenido. Gracias por estar. El doctor Roberto Azar, doctor no en medicina, doctor en filosofía. Miren la falla de Roberto. Importante la aclaración, buenas noches. Sale un placer estar acá. Miráme una frase de Winskenstein, como para entrar, una rápida. Una, a ver con cuál podemos empezar. La que quiera. De lo que no se puede hablar, lo mejor es guardar silencio. ¿Eso lo dijo? ¿Te das cuenta? Es un filósofo analítico. Ahí viene, perfecto. Te digo que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Quién dijo eso? Viste, hija. Ah, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Che, atención con hoy, porque esta noche, porque puede haber Saboya y Orteño, está Nechito, puede haber una información. No se animan a lanzarla ellos al aire, pero puede ser que mañana o el lunes tengamos la semana judicial más movida de los últimos 20 años de Argentina. Mirá que tuvimos semanas movidas. Cerca. La más movida. ¿Ranqué arriba? Sí, sí. ¿Ranqué arriba? Sí. ¿Judicialmente? ¿Ranqué o no? Sí. ¿Se da eso? Judicial y político. Judicial y político. Puede ser que demos un adelanto esta noche en Intratables también. KOM. ¿Eh? KOM. Si vos ya sabés de dónde viene o no sabés. No, bueno, vamos de a poco. Bueno, vamos a arrancar. Traje este libro. Es un libro muy polémico, escrito hace muchos años por Zebrelli. También polémico Zebrelli, hombre que cayó en la grieta. ¿Dónde lo muestro? ¿Allá? ¿A la 1? ¿A dónde? ¿Allá? A la 1. Ahí. Este libro es un libro contra los mitos argentinos. Zebrelli rompe en pedazos al mito de Gardel, al mito del Che Guevara, al mito de Evita y al mito de Maradona. Aún vivía Diego, porque este libro es del 2008. Y bueno, a Zebrelli le entra duro y parejo al mito Maradona. Vamos a debatirlo a Maradona como mito. Este es el informe y lo charlamos. Arrancame con una encuesta. Maradona, ¿representa a Argentina sí o no? Así nomás, de una. Preguntáselo a la gente en redes sociales. Maradona, ¿representa a Argentina sí o no? Largame el informe y nos largamos a debatir, señoras y señores. Vigo Armando Maradona, ángel o demonio. La acaricia de Jesús hizo posible el milagro. Fuera del campo deja mucho que desear como feminista. Y después de haber celebrado un 25N, pues mis ideales no me permitían homenajearlo. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10. Fue un banner en Argentina, creo que hace un año que leí. Que dijo, no importa lo que has hecho con tu vida, Diego. No importa lo que has hecho con nuestra vida. Comenzaba su paseo, sobre dosis de talento, convertía a los rivales, en el tatuado de cemento, gran amante por doquier. Armando Maradona fue sin ninguna duda un ángel de la pelota, un genio del fútbol. Y en este sentido es único, ejemplar, indiscutible. Pero como ser humano fue un auténtico desecho de miserias. En realidad fue un demonio. Instagram Laura Pausini. En Italia, hoy es más noticia la despedida de un hombre que sin duda fue muy bueno jugando al fútbol. Pero muy poco apreciable por mil cosas personales que se han hecho públicas. Que la despedida de muchas mujeres maltratadas, violentadas y abusadas. Si quieren decir las cosas con todas las letras, bueno pongan el nombre del ídolo, pongan lo que hizo. ¿Entendés? Y así esta sociedad va a empezar a pensar y a cambiar. No podemos seguir endiosando a esa gente. No se puede. Tweet El País. No nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa, pero conozco bastante de su pasado. Así que no soy su fan. ¿Tú escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no. Entrevista con la cantante Miki Nicole. Don Diego iría hasta el fin del mundo, pero con Maradona no daría un paso. Él se convirtió en una suerte de dios sucio, el más humano de los dioses. Está abierto el debate. Vamos a debatir sobre la figura, sobre el mito o sobre lo que significa Maradona. Dame la audiencia, dame la gente, dame nuestros televidentes a ver qué piensan. Si Maradona representa a los argentinos. Por ahora arranca el no en punta, que no representa a los argentinos. Bueno, debatamos y vamos a arrancar la primera pregunta en placa. ¿Qué simboliza Maradona? ¿Cuál es el símbolo de Maradona? A ver, arranco con el doctor en filosofía, con Roberto Ser y disparo la pelota para todos lados. ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? Ahí está, ¿eh? ¿Qué simboliza? ¿Qué simboliza Maradona? Maradona simboliza la identidad de un pueblo y eso no significa que no haya división. Justamente, en la identidad de nuestro pueblo está la división. Pero perdóname, si vos estás diciendo eso, Roberto, de entrada, podría alguno del otro lado y justamente vos, que sos un lógico, no todos somos como Maradona en Argentina, que caemos en infiernos y salimos, que estuvimos lamentablemente luchando contra las drogas, que tuvimos cientos de parejas, que tuvimos relaciones tóxicas. Entonces, ¿cómo justificás eso? Que representa la identidad de un pueblo. Por supuesto que es una generalidad, pero Maradona en su personalidad pudo condensar los rasgos que se suelen asociar con la argentinidad. Te los defino en dos. La viveza criolla, o la mal llamada viveza criolla, y al mismo tiempo el talento. En un solo partido contra los ingleses, pudo condensar esos dos elementos que identifican a un pueblo. A ver, ¿qué simboliza Maradona? ¿Quién arranca? ¿Nacho Ortelli te animás? Después vivo con Lacoya, con Iannina. Dale vos. Para mí, yo no estoy de acuerdo con los que dicen que no representa a los argentinos. Representa y bien en algún punto a los argentinos y representa mal y muy mal en cuanto a la vida personal, el escándalo. ¿A vos te representa, Nacho? Me representaba hasta el caso Mavis. Para mí ese fue bisagra, bisagra para mí en mi vínculo con el amor y la idolatría con Maradona. Eso es terrible. Un abuso de una menor es terrible. Bueno, a ver, voy con Lacoya y voy con Martincito. ¿Se puede, se debe separar la parte artística o deportiva de la parte humana? ¿Van juntas, son separables o no? Con lo que dice Nacho, que dejó de quererlo cuando se enteró lo de Mavis. Lo que pasa es que a Maradona hay que pensarlo con un pronombre, que es mi Maradona, tu Maradona, su Maradona. Es decir, cada uno tiene un Maradona adentro y de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su crianza, de acuerdo a su estrato social, a sus inclinaciones deportivas, a lo que sea, va a tener una visión más o menos cercana a lo que realmente fue como ser humano. Cada uno tiene un Maradona adentro. Me dio Candalaf, Yanina y Branca. Dale vos. Creo que no representa a los argentinos, en realidad no representa a la totalidad de los argentinos. Me parece que hay que entender que, a partir de lo que se vivió en los últimos años con Maradona, hay muchas personas que no quieren saber nada con ese ídolo y hay que empezar a respetarlos. Nicky Nicolo, por ejemplo, que era la artista, una de las 10 artistas más escuchadas del mundo, dijo lo que dijo de Maradona y la atacaron ferozmente, porque no se tolera hoy en día que alguien critique a Maradona, pero hay que empezar a tolerarlo, porque no a todo el mundo lo representa Maradona. Bueno, a vos, para vos, Maradona es argentina o se parás? Vos viviste afuera, Yanina, mucho tiempo, sos deportista. A ver, Maradona tuvo cosas muy buenas, brillantes, y cosas muy malas, como lo tenemos todos y como lo tenemos como sociedad, como argentinos. Vos decías Maradona afuera y todo el mundo lo asociaba con la Argentina. Creo que también Maradona estuvo en un momento donde la Argentina necesitaba alegría, necesitaba un ídolo y cayó justo. Obviamente a mí no me siento representada. A vos no te representa Maradona. No, no, e inclusive me hubiese gustado verlo, aprovechar todas sus influencias, sus contactos, en generar cosas positivas para los chicos que estuvieron en la misma situación que él. Me parece que él con un llamado hubiese generado cosas hermosas. Y no, en un momento se perdió y descubrió su talento, logró descubrir el talento que tenemos todos, tenemos un talento, él lo descubrió, y en vez de potenciarlo, lo boicoteó a lo largo de su vida. Voy con Branca Telly. A ver, Branca, ¿el kirchnerismo se lo quedó a Maradona? ¿O Maradona se dejó quedar por el kirchnerismo? No, Maradona eligió al kirchnerismo y al cristinismo, sobre todo. Hoy pasé en la radio, lo tengo acá, si quieren en unos minutos lo podemos compartir al aire, en este mismo programa, cuando estaba Santiago, me envió un saludo de cumpleaños, no sé, de acá creo que no estaba ninguno de ustedes, y hoy me lo reflotaron unos amigos, me mandaron el video, y él se autopercibe cristinista, kirchnerista, y dice, cuando los giles son muy giles, vos me defendiste. Y para mí Maradona no está en discusión. Pero cuando vos decís eso, ¿no le estás sacando un poco a la argentina no kirchnerista a Maradona? Porque del otro lado algún macrista podría decir, ah, sí, era kirchnerista, no lo quiero, entonces. Yo no puedo manejar. Era muy menemista también, no nos olvidemos. Siempre fue peronista y el peronismo pasó... Sí, bueno, por eso. Blanco y negro, soy y no soy. El peronismo tuvo sus... A ver, el peronismo fue menemista, el peronismo fue dualdista, el peronismo fue kirchnerista, y el peronismo hoy está con Alberto. El peronismo es eso, lo que fue Maradona... ¿Maradona qué era, peronismo? Maradona era peronista. Hay claras evidencias. Perdón, déjame cerrar con algo, porque tanto el informe como lo que escuchamos hasta ahora son muy tendenciosos anti-Maradona. Y yo quiero reivindicar que Maradona no solamente representa al pueblo argentino, sino que además representa el perfil del argentino. Es el argentino promedio. Representa... Pará, pará, andá despacio porque te tengo que titular. Maradona representa al argentino promedio. Claro, vos mezclás, ponés 10 argentinos, haces una fórmula, yo lo puse acá, mirá. Vos mezclás un poquito de cada argentino y sale un Maradona. Vangatelli, los argentinos promedios no abusan de menores. Los argentinos promedios no abusan de menores. Seguro que no. No, me sorprendería. No abusan de menores. Maradona, escuchen esto, rápido, tipo ping-pong en Felidomingo. Talentoso, sacrificado, humilde, creído, agrandado, familiero, amiguero, punjeriego, solidario, generoso, comprometido, soberbio, loco, trabajador, canchero, ventajero, imperfecto, popular y contradictorio. Todo eso somos los argentinos. Y Maradona, en un semidios, como lo era él, en una sola persona, con todas cuestas, logró representarlo en una sola persona. Dame la segunda pregunta, abro con Diego, y sigo. Interesante cómo se pone. Abro de Glau y todavía. Estamos debatiendo al Maradona mito, o al Maradona héroe, o lo que quieran. Y preparame la encuesta de la gente, a ver qué dicen los que nos siguen. ¿Se puede debatir Maradona? Sí, se puede debatir Maradona. Dame una más, porque me gustaría saltar a otra pregunta, un poco más fuerte. La que vos quieras, Eli, querido. Elías, que está allá arriba. ¿Maradona es un mito? A ver, el mito. Tiene ciertas partes el mito. El héroe del mito desciende a los infiernos, Maradona descendió a los infiernos, tiene trabajos espectaculares, lo hizo Hércules, los 12 trabajos de Hércules, este también hizo sus laburos. Descendió a los infiernos, salió de la muerte, resucitó, ¿se acuerdan del Cantegril? Estaba muerto, volvió acá, revivió. Bueno, a ver, ¿es un mito o no es un mito? Bueno, Maradona quiso ser el mejor en lo suyo y lo consiguió, y por eso es un mito viviente. Pero Maradona nunca quiso ser buena persona. ¿Cómo, cómo, cómo? Maradona quiso ser el mejor en lo suyo, y lo fue, y por eso es un mito viviente. Pero Maradona nunca quiso ser una buena persona, nunca quiso ser ejemplo, y él mismo lo dijo. Y esto es importante, al menos para mí, porque ahí no se le puede reclamar nada, hay que separar, digamos, al artista con el que quiste vos de la obra. El quilombo grande que tenemos es por culpa del peronismo, porque el peronismo peronizó a Maradona. ¿Y qué es el peronismo? El peronismo es el club de los buenos, de los que representan al amor, porque ellos siempre se ponen en ese lugar, lugar narcisista, patológico, para decir que el otro es el malo y representa al odio. Ahora bien, ¿tienen un quilombo serio ahora a los peronistas por haberlo peronizado? Porque tienen un miembro que representa al amor que tenía una esclava la que violó. No, bueno... Bueno, ahí está el quilombo, porque cuando vos querés apropiarte de algo para resignificarlo y volverlo lo que no fue, cuando lo importante acá es la obra, es como Picasso, quedémonos con el cuadro, no importa la vida personal del tipo, lo que importa es la obra. Y en la obra, uno lo que ve es algo imperecedero, inmortal. Pero a vos te importa la obra y lo personal, si no lo estarías diciendo lo que decís. No, lo que te estoy diciendo es al revés, es que la culpa la tiene el peronismo, ¿sabes por qué? Porque se lo quedó, no, porque se lo quedó, lo resignificó y lo convirtió en lo que no es. Quizás el problema sea vos y no el peronismo. No, fíjate los adjetivos que él tiró, los adjetivos que él tiró son naifes. La realidad es mucho más dura respecto a lo que fue Maradona. Pide la palabra a la coche, y Dianita, que no abre, abre vos Diana, dale, dale vos. La verdad hay que analizar a Maradona sacando las apreciaciones. No es el mismo Maradona el que al principio logró trascender todas las fronteras y conquistar al mundo entero que el último Maradona o el del medio de Maradona. Te diría que Maradona es como Perón. ¿Por qué? Porque el primer gobierno de Perón no fue igual que el segundo y tampoco fue igual que el tercero. Pasó lo mismo. Diego logró, para analizarlo bien, cómo trascender todas las fronteras de cualquier mundo. Hasta el último día de sus vidas, Maradona generaba revolución. A ver, dame, dame... Que salió en la guía y conquistó a todos los países. Dame, es buenísimo. A ver, la intentona del programa es debatir a Maradona saliendo de los tópicos que estamos todo el tiempo teniendo, ¿no? Sobre la muerte de los últimos días de Diego, la herencia, las hijas, las tías, los primos. No, es lo que representa Maradona. Voy a pedir la encuesta. ¿Por qué? Porque decimos cada vez que salimos a Argentina, Maradona es Argentina, Argentina es Maradona. A ver si la gente piensa... ¿Qué piensa la gente sobre Maradona? Si cree que nos representa, si Argentina está representada por Maradona o no. Dame la encuesta, Elías, por favor, cuando la tengas entonces en Twitter, en nuestras redes sociales. ¿Maradona representa a los argentinos? A ver, abrió. Pero ¿por qué están pensando en el último día? Déjame leer la encuesta. Dianita, un segundito nada más y te doy, compañera Bella. ¿Maradona representa a los argentinos? No. Se va abriendo la grieta. No. Los televidentes de Intratable dicen que no representa a la Argentina. Dale vos, Diana, y vuelvo con el doctor Lacoya. Yo insisto que están opinando en el último Maradona y no ven toda la historia. Pero es inseparable. Maradona para muchos países significó el chico que salió de la villa y logró conquistar toda la... Es inseparable. Es inseparable. Es inseparable. A ver, a ver, a ver, da uno, da uno. Dale, Martín. No hay muchos Maradona. Maradona es el del gol a los ingleses, Maradona es el de Maui, Maradona es el que salió de un barrio humilde y Maradona es el que apoyó... ¿Y entonces qué es Maradona? Es todo Maradona. Por eso para mí no representa a los argentinos, porque es tan diverso Maradona. Insisto, es el Maradona que salió de un barrio popular y es el que defendió y promocionó una dictadura que iba a promocionar la dictadura de Maduro porque tenía negocios en Venezuela. Es el mismo Maradona, por eso no fue representado. Analizarlo como un todo Martín sería muy injusto. Yo tengo que dejar de lado mi apreciación personal. Hay que analizar según cada etapa. El último Maradona no nos representa. Y Anita, dame un segundo vez por este lado. La Coya y el doctor en filosofía Roberto Azar y después hicimos un trabajo con producción. Colocamos algunos puntos para ver si Maradona responde o no a lo que sería el concepto de mito. El concepto de mito. Hemos tomado el concepto de mito de Campbell, en realidad, ¿no? El héroe de las mil caras. A ver si más o menos Maradona coincide con lo que podría ser el mito en Campbell. La Coya y Roberto Azar desde la filosofía. Él desde la psicología, dale. Primero hay que decir que no es un semidios, pero sí es un dios salvaje. Porque tiene todo el componente de lo instintivo y también de lo racional. Es dionisíaco, decís vos. Y de alguna manera sí. Por otro lado, creo que Maradona es creencia. Y creencia, me pongo nixtiano, es dar por verdadero algo que no sabemos si lo es. Entonces cada uno tiene una creencia sobre él. ¿Es religioso? ¿Es religioso el concepto Maradona? ¿En algún punto tiene religión? En algún punto sí, porque en esa bola de espejo cada uno se refleja desde su propia subjetividad. Entonces vos vas a ver un fragmento. Y este es el problema. Nosotros fragmentamos a Maradona, lo descuartizamos. Entonces nos quedamos con Maradona del 80, con Maradona del 90. El del 2000 no nos gustó tanto. Pero el del 2010, ¿entendés? Entonces, en esa fragmentación, yo creo que lo que se nos pierde es Maradona. A ver, Roberto Sart, doctor en filosofía, profesor de la UBA. ¿Quedás en la UBA, Robert? Filosofía de la ciencia, pensamiento científico, lógica. Bien. ¿Qué pensás de Maradona? Seguí, aportando ideas. La grieta tiene que ver con el Maradona persona, que cometió muchos errores. Y citando al colega que habló de Nietzsche, si fue un dios, fue un dios humano, demasiado humano, porque cometió muchísimos errores en su vida. Ahora bien, si de lo que se habla es del mito, Maradona fue un mito, porque cumple con las dos condiciones fundamentales de todo mito. Se inmortalizó en la historia, trascendió su propio tiempo. Hay maradonianos que lo adoran, que lo idolatran y que no lo vieron en su esplendor futbolístico. ¿Y eso es un concepto de la mitografía? O sea, el mito traspasa su tiempo cronológico. Absolutamente. Se inmortaliza en la historia. Y en segundo lugar, fue capaz Maradona de llevar la carga cultural de un pueblo, un pueblo que tiene muchísimos defectos, muchísimos errores. Los dioses romanos no son iguales que los dioses nórdicos. Odín, por ejemplo, que es un dios nórdico, bebe. El dios cristiano no lo vemos bebiendo en ningún momento. Nosotros creamos nuestros dioses a imagen y semejanza de lo que somos. Entonces nosotros creamos un dios en Maradona. Exactamente. Bueno, pero hay un 61% de los televidentes que dicen que Maradona no los representa. Son ateos a Maradona, no son crecientes de Maradona. Son mil contra 44 millones. Tampoco, chico. Yo coincido que no representa a la Argentina, pero sí a la argentinidad. La argentinidad es bipolar, porque por un lado te ofrece un padecimiento y por el otro lado te ofrece felicidad. Entonces, en esa dualidad es donde se ubica la argentinidad. Posiblemente no represente a los argentinos, pero sí representa una argentinidad. Porque Maradona es hablado por la Argentina y viceversa. Fabio, también. Los argentinos cuestionamos a Maradona, somos únicos. Los argentinos cuestionamos al Papa Francisco. Los argentinos cuestionamos a Messi. Nosotros, como elevamos, destruimos a nuestros propios ídolos. Quizás el problema seamos los argentinos y no el problema sea Maradona, ¿no? Tendríamos que hacer un poco de autocrítica, un poco también, y no valorar quienes nos llevaron a la gloria. Maradona salvo vidas. Hay que concederle un tipo que abusó de una menor, que tenía esclava de una menor. Dale, Brancatelli, dale. El tribunero Ortelli... No, no es tribunero. A vos no le hace ruido. A vos no le hace ruido. Branca, no le hace ruido que haya abusado de una menor. Pero Diego fue un perfecto y cometió errores. Eso no es un perfecto, es un delincuente. Pero eso no es un delincuente, evaluar a Maradona con eso que pasó. Me pide, Yanina, quiero mostrarte esto, Yanni, quiero mostrártelo. Dame vos la palabra, después voy a mostrarle algunos puntos que tomamos atrás de la historia de Maradona, a ver si coinciden y los interpretamos todos juntos. Dale, Yanina. Para mí, claramente, que es un mito, pero no por esto quiere decir que es mejor que, ¿no? Pasa, yo te lo llevo a los autos porque es lo mío. Vos tenés Ferrari, que nadie discute que Ferrari es un mito. Ahora, si lo empezás a analizar, eso es desde lo emocional. Ahora, si lo empezás a analizar desde lo racional, Porsche es un auto superior a Ferrari porque hay un montón de cosas. Como tiene un volumen más grande, puede invertir en desarrollos que Ferrari no. ¿Cuál es el mito? Entonces, digo, nadie discute que Ferrari sea un mito. Depende de cómo vos seas y a dónde te llegue, te vas a identificar más con Ferrari porque sabés que no es tan bueno, que te gusta el ruido. Los italianos se identifican con Ferrari y Italia es Ferrari. Y Alemania, ¿qué es? Porchista. ¿Es porchista? Sí, obviamente. ¿Más que Mercedes Benz o más que otras marcas? Es porchista. Es de Porsche. Vean esto que trajimos acá para poder trabajarlo. Dame los puntos. Las etapas del mito Maradona. Les voy a repasar rápido algunos puntos porque las quiero tirar. Maradona tuvo una infancia pobre, tuvo ascenso social y tuvo ascenso deportivo de la mano. Algunos logros de Maradona para ver si es mito o si cumple las etapas del héroe de la mitología. Conquista Boca Juniors porque sale de la nada o de argentinos. A ver, de la nada. Sale de una villa, de un lugar muy humilde, de un barrio de gente laburante. Llega argentinos, triunfa en argentinos, luego conquista Boca Juniors, un grande de Argentina. Salta al Barcelona, que no es poca cosa. Sí, exactamente. Pero vamos a algunos puntos grandes. Conquista México 86. Sale campeón del mundo. Y ahí vence a Inglaterra de forma heroica y tramposa. ¿Por qué heroica? Porque le gana a Inglaterra casi a lo Aquiles. Uno recuerda a Maradona ganándole a Inglaterra. Hacía unos años Maradona a Inglaterra había robado las islas y él lo vence a lo Aquiles, casi individualmente. Y además lo gana con garra y después con trampa, porque le hace un gol con la mano. ¿Qué hace después? Se va a Italia y une a Argentina y Nápoles. No, gana la lucha del sur contra el norte. Los pobres contra los poderosos. Déjame cerrar la idea, Dito, porque si no lo logro completar esto. Una Argentina y Nápoles, exactamente lo que le iba a decir, entra y sale de infiernos permanentemente. En esta llegada a Italia, le hace ganar al sur, al norte. Todo el tiempo atacado por el norte y el sur pisado. Resucita de la muerte, porque recuerden, Falkan Tegril, algunos puntos. Vence a Italia a Calle a Silvidos, esto es del Mundial del 90. Es un héroe que desafía a otros poderes religiosos y mitológicos. Recuerden que no se agachó ante el Papa. Va a ver el Papa y no se agacha. Le reclamó el techo del Vaticano. Exactamente. Techo lleno de oro. Le reclama el techo. O sea, es increíble. Diego, dale vos y voy por este lado con Canta. Es eso y mucho más. Ahora, lo que tenemos que analizar es no solamente los 1.200 que están votando, que no nos representan, sino los millones de argentinos que les han dado una alegría, que les han dado una lágrima de emoción, que ha unido familias, que te ha permitido ser feliz, que ha unido un pueblo que gratuitamente, sin que él no tenga por qué darle nada a nadie, hizo tanto sin que le pidamos. Pero Branca, no te puede ir. Siempre Maradona le exigimos más. ¿Hablamos del precio de la garrafa? Maradona tenía que opinar del precio de la garrafa. Hablábamos de si los autos andaban en cinco ruedas, él tenía que hablar de las cinco ruedas. Hablábamos de cómo dibujaban los dibujantes, y Maradona tenía que... De todo eso tenía que expresar. Y era simplemente un jugador de fútbol. Si tenía una mujer, si tenía dos, si tenía tres, si tenía cinco, cinco hijos... Pero vos dijiste otra cosa. Dijo otra cosa. Dije que Maradona fue el más imperfecto de los perfectos. Maradona fue el más imperfecto de los perfectos. Pero como dijo el colega, con todas las cosas que no comparto, es que nunca Maradona quiso ser ejemplo de nada. Y nosotros lo queremos a Maradona como ejemplo de algo. Y no es... A ver, a ver, a ver, a ver, recalde. Pío, recalde. Te pregunto nada más para reflexionar y para entender lo que vos decís. ¿No te puede haber dado una alegría y que no te represente en el exterior? ¿O no te represente como argentino? Que era la pregunta que estábamos haciendo. ¿No te puede haber hecho feliz con el 2016? ¿Cómo no nos represente en el exterior? Maradona nos representó en el exterior siempre. Pero a los argentinos, ¿no te puede pasar las dos cosas? Sigo con la mesa, sigo repartiendo la palabra. Recalde Sanasi. No, bueno, te recuerdo con lo que él tira. Yo separaría la obra del artista. Me parece que es el camino porque si no, no vamos a poder disfrutar de nada. Yo voy al museo de, no sé, de Louvre y veo un cuadro de Picasso y si pienso, ponerme a pensar cómo hizo ese cuadro Picasso, cómo hizo sufrir a la mina para retratarla y pintarla llorando, y voy a odiar ese cuadro. Entonces prefiero separarlo. Ahora bien, igual acá tenemos un problema más serio porque son delitos más graves. Entonces eso tiñe todavía más y hay un antes y después con Maradona a partir de lo de Mavis. Te quiero preguntar, vos pusiste otra vez el dedo en un tema interesante y este programa es básicamente un programa de discusión política o político. ¿El peronismo adoptó a Diego o Diego adoptó al peronismo? Bueno, los dos se dejaron usar mutuamente, pero ahí el que estuvo más vivo es el peronismo porque iba a sacar más rédito de la situación. Por eso lo peroniza y ahí viene lo más dramático para mí porque el peronismo es un partido patológico que cree ser el bien, cree representar al amor. Entonces es más disonante todavía porque agarran un tipo no lleno de defectos, llenísimo de defectos para convertirlo en eso. Pero el peronismo no es ascenso social y Maradona es un ejemplo del ascenso social. Bueno, eso también es muy discutible. Yo cuando me puse a estudiar al peronismo con profundidad, descubrí, por ejemplo, que entre el 45 y el 55 hubo un 700% de inflación. El dólar estaba a cuatro mangos en el 46 y se fue a 32 mangos en el 55. Cuando antes de eso vos tenías una inflación anual de entre el 2 y el 3%. Es para discutir el tema del ascenso social porque lo que hubo ahí es una sobreimpresión de guita que generó una felicidad ficticia que duró muy poco. Bueno, pero pará. Dos detalles. Pero vamos a llegar. Tiene otro dato más revelador. Vos agarrá la canasta básica del 46 y vas a ver que en el 55... Pero no me saques de Maradona. No me saques de Maradona. No me saques de Maradona. Dale, dale vos, Claudio. Voy con Sanasi, dale. Para que esto no se rompa todo, en un pedazo lo que vos decís. Diego representó el ascenso social del cual estábamos muy orgullosos los argentinos, masivamente. Bueno, los inmigrantes volvían, el hijo era médico, o sea yo. La verdad que eso se terminó. Hoy se desciende socialmente. Hace bastantes años. Se acabó. El camino que hacía Maradona lo hacemos todo para abajo. Y no gobernaba el peronismo. Sigo, sigo, sigo. No nos vayamos de Maradona. Estamos debatiendo la figura... Perdón, Diego. No se siente con el peronismo Maradona socialmente. Seguimos, seguimos. Sanasi, dale vos, Dianina. Dale vos, dale vos. Es muy difícil analizarlo por separado. Es muy difícil. Un jugador que practicaba un deporte donde depende mucho los resultados que vos tenés a nivel deportivo de tu vida, de cómo te cuidás, de cómo te entrenás, de un montón de cosas. Pero yo creo que tiene que ver con esto de que uno va cambiando la opinión de Maradona a medida que también vamos evolucionando como sociedad y vamos despertando algunas cosas. Hoy yo tengo una hija mujer. Si lo tendría como yerno, lo odiaría. Y antes como que había cosas que estaban más aceptadas. Hoy a medida que uno va cuestionándose cosas y vamos todos evolucionando y empezamos a ser un poco más críticos y a entender que hay cosas que hay cosas que ya no van, que a lo mejor se las festejamos en su momento, pero hoy no van. Otro de los colores de Maradona que no discutimos era que se peleaba con los poderosos. A veces, te digo yo, porque también estaba en Cuba con Fidel Castro. Y en Venezuela. En Venezuela, donde era el número uno con los dictadores pisoteando al cuervo y él estaba del lado de los que pisoteaban, de los amigos que pisoteaban. No estaba abajo. ¿Qué pasa, Claudio? En la mayoría de los países socialistas, comunistas, en aquellos países socialistas, comunistas, en los países árabes, en los países de la ex Unión Soviética, todos lo amaban a Maradona. Países que ni siquiera sabés que existen en el mapa, vos vas, le decís a Argentina y te dicen Maradona. Porque justamente él reflejaba el sueño de un montón de gente. El venir de una familia humilde, poder crecer, trascender, ser talentoso y brillar. Pero eso se la me gusta. Él cumplió su sueño. Dame la encuesta, dame de nuevo la encuesta de la gente, a ver qué piensa la gente. Estamos preguntando si Maradona representa a la Argentina. A ver. 2.200 votos, 65% de nuestros televidentes dicen que no, vamos a respetar el voto popular. Acá hay de todo. ¿Representa a los argentinos? No el 65%, sí el 35%. Pregunto, a ver, la cosa, dame otra mirada más del psicoanálisis, vuelvo al doctor Roberto Azar, doctor en filosofía, y me meto después, ¿dónde empezó la división de Maradona o la separación con Macri? ¿Dónde empezó su acercamiento con Fidel y el mundo de la izquierda? ¿Él ya era un muchacho, un hombre de la izquierda previo a llegar a Cuba a recuperarse? ¿Cómo pensaba Maradona? Alguno que me lo cuente. Dale vos, Fabio. Una es la palabra padecimiento, nadie está hablando del padecimiento, es decir, el padecimiento de una persona que tiene un dolor, que tiene algo que no puede manejar, porque cuando hablamos de errores, estamos hablando de errores de una persona que está de alguna manera bien, que no no flaquea, no se debilita, pero Maradona venía padeciendo una enfermedad. Entonces, muchos errores que ha tenido o lo que mucha gente considera errores, es producto de la enfermedad que tenía. ¿Vos crees que los argentinos somos como Maradona, como dice Brancatelli? ¿Somos una mezcla, somos un poco Maradona? Yo creo que sí. Compartís eso. Sí, porque mucho de lo que decía Maradona no se identificaba. A ver, Maradona, te lo voy a preguntar al argentino, aparte vos sos futbolero, Fabio, ¿es trampa el gol con la mano a los ingleses? Es argentinidad. ¿Ves? Bueno, es argentinidad. No se anima, vos que viviste mucho tiempo en Alemania y en otros lugares, vos le preguntás a un alemán, ¿es trampa el gol de Diego a los ingleses? ¿Qué te dice? A mí no me da orgullo ese gol, yo soy de la idea de que vos tenés que ganarte las cosas por las buenas, o sea, cuando ya, como nos pasa en carrera. Pero no hay truco ahí, pero no hay truco, no hay el falta en vidio con 21. Claro. Te pregunto, te tiro las faltas con 21. Si nos las hacen a nosotros no nos gustaría. Es una mirada de una deportista. Está bueno lo que dice, está bien. Está bueno, está bueno, es la única que es profesional en el deporte y nos mira a todos y nos dice, no, señores, vos no harías una trampa así. Bueno, pero es menotista, como nos pasa a nosotros en pista, cuando vos como piloto no tenés recursos para pasar a otro, no aceptás la pérdida, no aceptás decir, bueno, en esta me tocó perder. Sí, pero este tenía recursos. Este tenía recursos, esa situación la resolvió de una manera que si nos la hubiesen hecho a nosotros y hoy estaríamos cada vez que vemos ese gol. Bueno, en la escena contra Alemania no lo hicieron. A ver, Roberto Azar, doctor en filosofía, dígame. Coincido plenamente en que hubiera sido muy triste ganar solamente con el gol tramposo, por eso nos enorgullece que lo haya complementado con el segundo gol y a mí lo que me parece es que la conclusión fundamental que podemos sacar de este debate es que fue un error en diosar a Maradona porque de hecho un ídolo etimológicamente es un falso dios. En todo caso, Maradona fue un héroe, un héroe mitológico y como tal no fue modelo de conducta, como bien señalaba el colega. Los héroes no necesariamente son modelos de conducta. Pero son modelos. Pero tienen coraje, tienen valor, conquistan tierras como lo hizo Diego en el sur de Italia. Hablando de ventaja, me encanta porque los argentinos... Y generan identidad también. Exactamente. El mito de Neas, ¿qué generó? La identidad de Roma. La identidad de Roma. ¿No genera identidad Maradona? Por supuesto que sí y Genófanes lo decía con claridad, si los caballos pudieran dibujar a sus dioses tendrían forma de caballos. Cada cultura genera los dioses que necesita. Diego, querido, perdón. Diego, me encanta porque los argentinos todos se hacen los que son perfectos. Somos el país donde vos vas por autopista y tienen tapada la patente. Donde si puedes se cuelgan del calle. Está bien, Franca, hoy. Donde vas y vas a un amigo porque no diste bien el registro y pedí que te lo saquen por izquierda. Donde tenés cuatro multas, che, mirá, pasé en Escobar a 65. Me bajé la multa, dale. Me bajé la multa. Pero te van a decir del otro lado que nos hizo felices a todos. Pero no son así todos, Diego. Hay que ser antipatria para quejarse del gol con la mano de los ingleses. Así estamos. Así estamos. Ahí estoy comprando. Para vos el que es anti-Maradona es antipatria. El que no quiere Maradona no quiere a su mamá, viejo. ¡Oiga! Eso es peronizarlo. Eso es peronizarlo. Eso es peronizarlo. Representa a Diego. ¡Se levantó la banda atrás! Da una, da una, da una. ¡Volemos! ¿Pero cómo pasamos de genófanes a eso? Porque digo popular. Dale, dale. Yo ahí estoy con Branca, increíble, pero en esta estoy con Branca porque no coincido con el Doc, si hubiera sido un triunfo con un gol con la mano cuatro años después de la guerra de Malvinas, sería el doblemente Dios. Pero no hicimos un gol con la mano a los ingleses. Doblemente Dios sería Maradona. Nos robaron a Malvinas y nos dejamos robar un gol. Haberle ganado con un gol con la mano que por otro lado, un gol con la mano en la cancha es como pegar una patada cuando se va al delantero y es último hombre. Sí, bueno. Pero está bien un comentario. Vale todo en la cancha. El gol con la mano vale. Y recontra vale. Nacho, vos sos futbolero, Claudio, no me fallo. Yo no, yo pienso como vos, pero asumo mi lado oscuro. Yo tengo mucho agradecimiento con Maradona que no refleja nada de lo que yo pienso. Sin embargo, le agradezco porque me hizo muy feliz. Entonces yo no puedo ser muy objetivo cuando hablo de él, pero debo reconocer algo que vos dijiste al final. Cuatro años después del gol a los ingleses vino a la final con Alemania en el 90 donde nos afanaron con un penal que no fue y todavía lloramos y Maradona porque los alemanes no afanan. Pero digo, no nos gustó tomando lo que decía ella también. Cuando estás del otro lado no te gusta. Pero los alemanes salieron campeones y nos gritaron en la cara. 12 ojo. Bueno. Basta filosofía. Para la herida. Lo hicimos dos comentarios. Pará, porque acá ya vamos ya en un minutito venimos con Jorge. Yo lo quería traer al doctor Azar para que tenga un botón tipo un botón de una alarma. Un filósofo que llaman a Azar y no va. Perdóname. Azar tendría que dedicarse a la kirchner. El azar es fundamental para la filosofía. ¿Por qué? La cuestión del azar. ¿Por qué es fundamental el azar? Y porque se opone al determinismo. ¿Somos libres? ¿Somos libres de decidir o está todo determinado? Bueno, entonces hay azar. Así que justamente... O sea que los lados siempre que tienen que estar en el aire. Exactamente. Lo que pasa es que a lo mejor Dios sabe de qué lado van a caer. Ya, Robert. No, yo le quería traer azar al doctor y que él con un botón cada vez que tiráramos una falacia tocara el botón. ¿Qué tipo de falacias tiramos en intratables, Robert? En intratables predomina la adóminem que consiste en acusar a la persona, en atacar a la persona y en mal argumento. Hablando de... Lo dice con onda. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería una falacia adóminem? Una falacia adóminem. Lo que dijo él está mal porque él es un idiota. No tiene nada que ver el hecho de que sea un idiota. A lo mejor es verdadero lo que dijo. ¿Qué otras falacias hay, por ejemplo? Advaculum. ¿Cómo es algo? La amenaza... Consiste en la amenaza de fuerza para promover una conducta. A ver. Mira, si vos no haces bien tu trabajo, a fin de mes vamos a tener que reestructurar el canal. Falacia adbaculum. Advaculum. Otra falacia. ¿Qué otra falacia hay? Adignorantiam. ¿Cómo es adignorantiam? A pesar de la... A partir de la ignorancia sobre un hecho se concluye algo acerca del hecho. Por ejemplo, no tengo pruebas, claro. No hay pruebas de que no existe el purgatorio. Por lo tanto, el purgatorio existe. Totalmente falazo. Totalmente falazo. Es otra también. No, no. Ojo, en la justicia a lo mejor por supuesto que se justifica porque si no hay pruebas para... Hablando de... Sí, me tengo que... Sí, me tengo que... ¿Cómo? No, tal y que me tengo que... Hay una foto de Maradona están todos... Están tirando a esa Argentina y a Italia en el Mundial. Tiran la moneda al aire. Está el jugador italiano, el árbitro, el juez el día, todos mirando para arriba y Diego mirando para adelante y la frase es cuando la suerte no te importa y el destino está en tus manos, nunca mirás la moneda. La digo así, está mirando para adelante y no le importa lo que salga en la moneda. Yani, te estás probando con Toyota y vas a correr TC Pickup el año que viene. Sí, el 14 de diciembre estamos haciendo la presentación de la Toyota Hilux para debutar en lo que va a ser la TC Pickup, primera mujer, así que... Muy bien. Corre en top race. Invitamos a las mujeres y a la familia que se sumen a una categoría que viene creciendo muchísimo. Sanasi es tremenda piloto, pero es una genia total, una pilota aterrida. Dame esa caja, solamente la voy a mostrar. Creo que Asís se vuelve loco con esto, pero esto es mío. Lo voy a mostrar. ¿Y eso? Jorge, te morís. Mirá lo que me regaló Yanina. Lo voy a mostrar. Así lo voy a hacer. Es de comandante de avión. No, no. Está buenísimo. ¿Quién tiene eso? ¿Sabés lo que es esto? Lo muestro así rápido y voy al tape y ya hablo con Jorge. Qué bueno. Lo trajo Sanasi. Esto, mi viejo se hubiera enloquecido con esto y yo me lo quejo. ¡No! Son cuatro pisos de herramienta. No, pero pará. No, qué lindo. Levanto este otro. Quiero, quiero. Es espectacular. Te imagino que trajo uno para cada uno. Mirá este otro. Tenía ganas de que se rompa el auto. No llamás más a la grúa. Me voy a comprar un Fireland para que se me rompa. No llamás más a la grúa. Quiero un Fireland. No, no llamamos nunca más a la grúa. Gracias, Yaninita, querida. Gracias por venir. Un placer tenerte y pará que voy a cerrar esto. Ahí está, ahí está. Gracias, Fabio, querido. Lo mejor, y te quiero acá más seguido. Roberto, querido, gracias, hermano. Gracias, Yaninita. Ustedes se quedan. Me voy al resumen de la semana. Che, así creo que tiene una data importante. ¡Ay! ¿Tenés la del sur? Porque me... Bueno, pará. Vamos al...